Y ven que te espero Lleno de ilusión llegué a tu lado Y por mi ambición enamorado Fue tu imagen visual que me hizo pensar Hasta que tu piel me dijo que no, que no estabas Porque tú y yo nada teníamos en común Y tu amor era una fuente como aquel que tiene un fin Lleno de ilusión llegué a tu lado Y por mi ambición enamorado Lleno de ilusión llegué a tu lado Y por mi ambición enamorado Pero tú y yo nada teníamos en común Y tu amor era una fuente como aquel que tiene un fin Porque tú y yo nada teníamos en común Y tu amor era una fuente como aquel que tiene un fin Y se acababa y aburrido por los celos Y tu amor era una fuente como aquel que tiene un fin Y se acababa y se acababa y aburrido por los celos Lleno de ilusión llegué a tu lado Y por mi ambición enamorado Pero tú y yo nada teníamos en común Y tu amor era una fuente como aquel que tiene un fin Porque tú y yo nada teníamos en común Y tu amor era una fuente como aquel que tiene un fin Y se acababa y aburrido por los celos Porque tú y yo nada teníamos en común Y tu amor era una fuente como aquel que tiene un fin Y se acababa y aburrido por los celos La cita era la cita como siempre La cita era dulce Y espero que tú vuelvas esta noche Que allí te quiero tener, yo quiero volverte a ver La cita era la seis como siempre La cita era la seis Y en el lugar aquel donde te conocí Donde te vi llegar, donde te vi partir La cita era la seis como siempre La cita era la seis Regresa pronto corazón que aquí te espero Vuelve aquí a mi lado porque de pena me muero Yo me muero Habla Los metales del corazón Dale con el palo, Ramosito Voy a acariciar la Juan Llegué a tu lado con mi ilusión Y me abandonaste A la cita no fuiste No fuiste A que nunca me dejaste Tiernamente fui a tu lado Para hacerte una propuesta Y me dejaste plantado Con mi soledad con mi soledad Con mi soledad te acuesta Llegué a tu lado con mi ilusión Que pena me da Y me abandonaste A la cita no fuiste A aquel lugar no llegaste Tú y yo Tú y yo Mamita linda te lo juro Nada tuvimos que ver Lo que tú me hiciste Mami me gustó Pero nunca debió ser Los metales del corazón A la cita no fuiste A aquel lugar no llegaste Si no fuiste te lo perdiste Porque la cabeza te dio el bombazo A la cita no fuiste A aquel lugar no llegaste Bum, 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 paso Cintura, cintura, cinturita A aquel lugar no fuiste Ahí nada más A aquel lugar no llegaste Vamos mami Cintura A la cita no fuiste A aquel lugar no llegaste A la cita no fuiste A aquel lugar no llegaste Yo que pensaba que a la cita llegarías Pero no fuiste Y se marchitó la flor A la cita no fuiste Que pena A aquel lugar no llegaste A aquel lugar no llegaste A la cita no fuiste A aquel lugar no llegaste Mira, se acabó No vuelvo No vuelvo No vuelvo contigo Te cito a las seis A las nueve No llegas Cadencia